Música Bienvenidos amigos del canal, bueno os traigo una noticia Panto Gil y es que Isa Pee, Isa Pantoja Por lo visto está pasando un gran duro bache con Arraf y es que incluso estarían hablando de una presunta ruptura próximamente Incluso contactaba con Amor Romeira que está en la casa de solo que también tiene información y normalmente no suele fallar mucho Y por lo visto decía eso, que no se llevan muy bien, que se echan en cara ciertas cosas sobre todo el tema económico Y es que Isa Pee le echa en cara a él que él gana muy poco y se presta poco a trabajar Por lo visto él lo único que quiere hacer es colaborador de televisión y no busca otra cosa Y ya él ya ha probado, ya es mediodía y en Fresh y oye no le ha ido bien, no lo quieren y punto Aparte de todo esto el caché de Arraf no se puede comparar de Isa Pee Primeramente porque Isa Pantoja está siempre en Telecinco metida en varios programas comentando Ya sea el superviviente colaboradora, el en el siguiente que vaya a venir, ya es mediodía, en Ana Rosa Es decir, va colaborando en ciertos programas de Telecinco con lo cual su caché se estabiliza e incluso aumenta Estaríamos hablando de que Arraf por una colaboración cobraría 300 euros Y Isa Pee estaríamos hablando de unos 900 a 1000 euros Entonces casi el triple En algunas cosas incluso se llevan más o menos, uno cobra la mitad, el otro cobra el doble Bueno, en fin, digamos que los cachés son muy dispares, es evidente Y para colmo, es que dice un especialista en marketing, en socialite, que Arraf no es que consiga todos estos trabajos Que consigue muy pocos, consigue publicaciones en Instagram para promocionar marcas Y consigue dos alas al mes, o sea, dos al mes Es decir, si le pagan 300 euros por una foto al mes y hace dos publicaciones Estamos hablando de 600 euros, como entenderéis, con eso es muy difícil tirar para adelante Entonces, en este caso, Isa Pee lo que le dice es que él trabaja poco y que es ella la que tira del carro Y él le dice a ella y le echan cara que si no fuera hija de Isabel Pantoja no tendría tantos trabajos Y por eso ella gana más que él Así que nada, que sí, es la situación que nos cuenta socialite Que hay de verdad, que hay de mentira, ya eso solamente lo podéis valorar vosotros La verdad que el hombre que sale en el vídeo hablando del tema de marketing Quizás que pueda llevar bastante razón Digamos, haciendo un buen análisis de la situación económica de ambos Y sí que entiendo que pueda ser complicado el que no quieran De hecho, incluso sabéis que estaban a punto de casarse Pusieron la excusa de la pandemia También sabemos que es por el tema de la familia que no anda muy bien Pero está clarísimo que si se quisieran casar, se casarían ya Y como han hecho muchísimos famosos ahora en pandemia Se casarían ya y por supuestísimo que venga el que tenga que venir El que no quiera ir, pues nada, ya que se quede retratado Pero bueno, digamos que estos problemas económicos son los que están teniendo a la pareja un poquito Pues eso, en fase de ruptura Y que por simplemente problemas económicos Me parece muy triste acabar una relación Que además, insisto, una cosa es que Arraf no gane todo lo que tenga que ganar Y otra cosa es que se echen en cara Yo gano más que tú, tú ganas más que yo En fin, tampoco estamos ahí para saberlo Pero sí que es cierto que Arraf, si no vale parar la televisión Porque ha probado y con el micro delante Como que no, pues que no se empecine en eso No sé cómo puede, digamos, administrar el tema de que él es modelo Y puede publicitar más marcas Pero sinceramente, como decía el hombre de marketing Este señor, bueno, las marcas los quieren por ser quien es El novio de Isapi, hija de Isabel Pantoja No por él en sí, no por él en sí Recordad que estuvo enfermo, lo contó en la casa fuerte Engordó varios kilos Con lo cual, tampoco estéticamente Arraf está incluso para quitarse la camiseta Hablando del tema de modelo, para que me entendáis, ¿no? Así que nada amigos, esta es la información que os traigo Me gustaría que dejaseis vuestro comentario Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo Saludos